Marilyn Martínez era una mujer que compartía contenido de bailes y consejos para estar en forma a través de TikTok. Su esposo, identificado como Alexander Prito, llegó a tener apariciones en los videos de Marilyn, pero eso no fue suficiente para controlar sus celos, puesto que vecinos aseguran que la pareja discutía a menudo. Todo llegó a su fin cuando el masculino de 45 años de edad fue hasta la cocina para tomar un cuchillo y apuñalar a la mamá de su hijo, quien presenció el feminicidio. Este hecho ocurrió en el distrito de San Borja, Lima, Perú, y actualmente el hombre se encuentra detenido ya a la espera de la resolución de su juicio.